Desde el cielo vengan a cantar Se escuchan sus voces en este lugar Aunque parezca locura Aunque sé que no es normal Por la fe sucederán Cosas invisibles que nadie ha tocado Sonidos del cielo que nadie ha escuchado Cosas que no son normales Cosas sobrenaturales Por la fe sucederán Abre nuestros ojos como el liceo Muéstranos el cielo Muéstranos el cielo Inúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Trae aquí el cielo Trae aquí el cielo Inúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Aunque desde el cielo vengan a cantar Se escuchan sus voces en este lugar Aunque parezca locura Aunque sé que no es normal Por la fe sucederán Por la fe sucederán Cosas invisibles que nadie ha tocado Sonidos de tu gloria Sonidos del cielo Sonidos del cielo que nadie ha escuchado Cosas que no son normales Cosas sobrenaturales Cosas que no son normales Por la fe sucederán Por la fe sucederán Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Ante tu gloria, demonios caen, huyen la muerte, ya no hay enfermedad, el cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huyen la muerte, ya no hay enfermedad, el cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huyen la muerte, ya no hay enfermedad, el cielo aquí está. El cielo aquí está, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo.